Profesor, muy buenos días. Iván Calderón para Radioactivas. Buenos días, Iván. En el Roto 3 FM. Ahora se han tenido tiempo para preparar el partido, no solamente para recuperar a los jugadores. ¿Cómo se ha preparado el equipo antiguo para enfrentar a la Liga, a la Juelense? Y Romario, ¿cómo está ese ánimo para mañana? Bueno, de parte de lo que es el equipo y la preparación, hemos tenido estos nueve días para podernos preparar en conciencia, para analizar al rival, primero a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel operativo, y preparar lo que nosotros entendemos que es el partido que mañana queremos que se desarrolle aquí en el Pensativo. Un partido donde seamos muy fieles a nuestra identidad de juego, donde tratemos desde el primer, segundo del partido de imponer nuestras condiciones, jugar conforme a nuestra identidad, ser un equipo muy agresivo en la presión, muy intenso en la presión, que trate de jugar en campo contrario y que cada vez que nos apoderemos del balón tengamos esas dos alternativas, la transición corta rápida o la posesión, la amplitud, la profundidad por sectores laterales, ser un equipo muy ofensivo el día de mañana, crear muchísimas situaciones de gol y alcanzar ese doble objetivo que tenemos para mañana a través de esta idea, mantener la portería cero y lograr la primera victoria de la eliminatoria, de la llave. Esos son nuestros dos objetivos para el día de mañana, portería cero y conseguir la victoria. Nosotros, jugadores, cuerpo técnico, todos estamos motivados para el día de mañana, venimos trabajando bien durante toda la semana, estamos enfocados en lo que queremos, que sea un gran partido el día de mañana y primero Dios, conseguir la victoria. Hola, profesor Javier Romario, un gusto saludarlos, Anthony Porra los escucha en Costa Rica en Radio Colombia. Profesor, le quiero pedir un criterio del rival, propiamente a la Juelense, que ha podido estudiar, que sabe, que espera del rival. Y Romario, te quiero preguntar, se enfrentan al actual campeón del certamen, a la Juelense del campeón. No sé si siente que este es el rival más difícil o más complicado que pueden tener en el camino en estas series. Gracias. Buenos días, Anthony, saludos a Costa Rica. En relación al rival, qué decir, es el actual campeón, uno a uno tiene una plantilla de jugadores dentro de lo que es el contexto y dentro de lo que es el área. Muy buenos en todas las posiciones, destacar a uno sería destacarlos a todos. Tiene un cuerpo técnico al que respeto mucho, primero por los valores éticos y personales que transmite el profe y luego por su carrera profesional, que está mucho más llena de éxitos que de fracasos. Y como club, como estructura, es modélica en Centroamérica, la verdad que tiene todos los medios necesarios, incluso para ser un equipo estilo europeo, ¿no? Por todos esos medios y recursos e inversión que tiene este club en el área. Evidentemente, para nosotros es un reto mayúsculo enfrentarnos a él. No me quiero olvidar de la afición que tiene, que aparte de ser muy numerosa, es muy, muy exigente con su equipo, porque lógicamente toda esa inversión, todos esos medios de los que disponen, toda esa plantilla, pues evidentemente hay que exigirle resultados. Es el actual campeón, lo respetamos muchísimo. Creo que la mejor forma de respetar al campeón es prepararnos como lo hemos hecho durante estos nueve días. Y también confiamos plenamente en el aspirante. Nosotros somos el aspirante, un club que no cuenta con todos esos medios, pero como yo le decía a los jugadores durante la semana, esto se va a resumir en el 110 por 70. Y en el 110 por 70, nuestros jugadores a día de hoy pueden mirar de tú a tú a cualquiera. Esto ya lo han demostrado en Honduras, lo han demostrado en Costa Rica. Podemos ganar y perder y empatar con cualquiera. Y esto incluye al campeón. Y sabemos que si hacemos lo que hemos planeado y hemos entrenado, solo un equipo va a pasar la eliminatoria y la llave, y ese es Antigua GFC, va y está en nosotros. No está en nadie más, respetando al máximo al equipo campeón actual, pero también respetando lo que somos nosotros. Hoy por hoy, de tú a tú, podemos jugar con cualquiera. Y si mañana hacemos lo que hemos planeado, vamos a ganar sí o sí el partido y vamos a ir a Costa Rica a cerrar la llave y el finalista va a ser Antigua GFC. Y esto lo digo con la máxima humildad, pero también con la máxima confianza que me transmiten día a día estos jugadores con lo que hacen en el terreno de juego. Profe. Como usted mencionó, vamos a enfrentar el actual campeón. Como Profe también dijo, mucho respeto, porque si lograron hacer campeones por algo, tener una buena plantilla, buenos jugadores. Y como usted también preguntó sobre ser el partido más difícil, yo creo que todos los partidos han sido difíciles hasta acá. Hemos enfrentado muchos equipos diferentes, con clases de jugadores diferentes, entonces cada partido fue difícil y ese también va a ser un partido más difícil que los otros, porque se va terminando el torneo, la fase de clasificación, ya estamos en semifinales, entonces cada partido tenemos que nos preparar mejor que los que jugamos. Y como le dije, mucho respeto, pero vamos a jugar nuestro fútbol como venimos jugando todos los partidos y buscamos siempre la victoria y la clasificación para la final. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Genni, Rados por Antigua Esportiva. Preguntarle cómo se encuentra el grupo en líneas generales, ya teniendo en consideración que se enfrentan al equipo máximo goleador del campeonato hasta ahora, y preguntarle qué bajas tiene para este compromiso, y también la situación de Vidal Paz, que tenemos conocimiento que ya está recuperado, y ver si le sirve como un revulsivo para este partido. Romario, preguntarte cómo va la sinergia con el grupo, vimos durante la semana que estuvieron trabajando situaciones tácticas, jugadas a balón parado, y preguntarte si al 100% esa situación está saldada para poder ponerla en práctica en este partido tan importante contra la Valencia. Gracias. Buenos días, Kenny. En relación a tu pregunta, tenemos a la plantilla completa y en plenitud. Esto incluye a Vidal Paz. Están todos en perfecto estado. Por primera vez en lo que es la CONCACAF vamos a tener a nuestra disposición a todo el equipo. Y además lo vamos a tener a plenitud, porque llevamos nueve días. Una vez más, agradecer a Comunicaciones. Creo que era un apoyo recíproco y que nos venía bien a los dos el poder posponer el partido, para que de esta manera los dos preparemos este doble duelo Costa Rica-Guatemala, como así lo sentimos, y estamos al 100% listos y preparados para mañana. Como yo le digo a los jugadores, hemos vivido dos noches históricas, una en Honduras y otra en Costa Rica. Es el momento de vivirla aquí ahora, en el estadio pensativo, con nuestro público, con nuestra gente, hacer un partido histórico, dejar a este rival que siempre hace goles y que es el más goleador del área, portería cero, y ser capaces de hacer esos dos o tres goles que nosotros necesitamos para ganar el partido e ir con la llave más que abierta a Costa Rica. Este es nuestro objetivo, ganar el partido y dejar la portería cero. Sabemos de la dificultad y en la dificultad está el reto, está el avance, está la progresión. Todo este tipo de eventos, cuando ya te vas enfrentando en las fases finales, te vas enfrentando a equipos que todos ellos han ido superando un montón de dificultades, por eso están en este momento. A la cual he ido superando las suyas también, para poder llegar a las semifinales. Entonces te enfrentas a los mejores, en el mejor contexto, en un estado anímico en el que todos estamos pletóricos, físicamente estamos pletóricos, emocionalmente estamos pletóricos, y van a ser esos pequeños detalles los que finalmente decidan quién accede a la final. ¿Cuál es el más difícil? El que está en este momento, no a la juela. Y no porque haya sido el campeón, sino porque es el que tenemos que enfrentar en este momento y en este contexto. Como usted me preguntó, ¿cómo estaba el grupo de jugadores? ¿Cómo está la sinergia? Está muy buena, la verdad. Con mucha confianza, siempre platicando uno con el otro, para que estemos más unidos que nunca. Con mucha humildad, para que podamos un ayudar al otro, y ayudar al equipo de Antigua, que necesita de todos los jugadores, para estos dos partidos que van a ser muy especiales para nosotros. Estamos bien, la verdad, con mucha confianza y preparados. Preparados más que nunca, tuvimos esta semana llena para nos prepararnos, y está también para el 10 de mañana. Profesor Javier, buenos días. Le veo a Brianna para el 10 de esporte. Y normalmente en otras áreas fuera del deporte, en esa corto y en mediano plazo, siempre hay unos propósitos. Pero en tu persona, hoy en día, ¿cómo has logrado llevar Antigua al nivel máximo, tanto en la competición internacional como nacional? ¿Y cuánto te ha ayudado de que los equipos nacionales te han ayudado a poder reprogramar los partidos y con eso se ha cuidado no solo al jugador mental y físicamente, sino también a cancha? Y Romario, años atrás, pues tuve la oportunidad de entrevistarte en su momento, cuando llegaste a Santa Lucía, platicábamos de que tu sueño era salir campeón. Ya lo has logrado. Pero en lo personal, hoy en día, Romario Basilva, ¿qué sentimiento que te causa de todo el paso que has tenido acá en el fútbol nacional? Y hoy está en una semifinal de una de las competiciones máximas a nivel de clubes. Gracias. Buenos días. En relación a tu doble pregunta, bueno, por un lado, evidentemente, hay una programación, hay una anticipación, hay unas reglas del juego en las competiciones. Estas están al alcance no solo de Antigua GFC, están al alcance también de los equipos de Costa Rica. Para nosotros, en este momento y en este lugar, para este club, poder jugar la CONCACAF es algo histórico, es algo que no se va a repetir o que no se repite todos los años. Por ejemplo, ayer le decía a los jugadores que para la Liga Deportiva de Juanense jugar un partido de CONCACAF en los últimos años es, perdónenme la expresión, como un día más en la oficina, ¿no? Es algo que han hecho con mucha regularidad, con mucha frecuencia. No es lo mismo para nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, nos hemos encontrado con el apoyo de algunos equipos locales que han entendido este mensaje de que mañana no juega Antigua, mañana juega toda Guatemala, que es uno de los aprendizajes más grandes que yo, como entrenador y como ser humano, me voy a llevar de este país. Por otro lado, nos hemos encontrado con equipos que, todo lo contrario, no han puesto ni la más mínima facilidad para que esto se produzca. A los que nos han ayudado, siempre se los hemos agradecido, porque realmente es una ayuda, es una ayuda poder preparar esta eliminatoria con una semana limpia. Créanme que un club como el nuestro lo necesita. Si es o no una ventaja, lo veremos mañana cuando termine el partido, porque no tengo una bolita de cristal. Yo prefiero, evidentemente, preparar este partido de esta manera que prepararlo teniendo que jugar entre el fin de semana un partido. Y a nivel de campo también, porque nosotros, y esto lo habéis visto todos vosotros en los juegos, cuanto mejor está el terreno del juego, mejor jugamos. Y lastimosamente, en este momento, el pensativo no está en las mejores condiciones posibles para que nosotros, estos chicos, estos jugadores, puedan explotar su mejor fútbol. Nosotros queremos dejar la llave abierta para ir a la juela, porque sabemos que quizás sea el mejor campo de todo el área. Y a nivel de lo que es el fútbol que queremos proponer, el contexto para jugar es mejor el de visita que el de local. Esto es así de simple. Para nosotros y el fútbol que queremos hacer, preferimos cerrar Rayabe y el Icaquil. Y mañana vamos a intentar conseguir ese doble objetivo, que es, con el contexto en el que está el campo, tratar de hacer nuestro mejor partido posible, mantener nuestra portería a cero, y tratar de ganar el partido. Y con eso nos iremos muy contentos a Costa Rica. Y si se produce en cualquier otro contexto, estaremos preparados para él, porque este equipo puede ser dominante y en tres minutos te puede hacer tres goles. Puede ser conservador y amenazar constantemente con las transiciones, porque ya lo hemos demostrado que podemos ser. Entonces, es un equipo que tiene dos caras y en función del contexto al que nos enfrentemos, aplicaremos una u otra en función de lo que necesitemos en cada momento. Como usted había mencionado, a tiempos atrás estábamos hablando cuando estábamos en Santa Lucía y poder salir campeón con el equipo de Santa Lucía. Fue un sueño cumplido, que era ser campeón de la Liga Nacional. Y ahora me encuentro acá en Antigua, cumpliendo más ese sueño, que era jugar la CONCACAF, llegando a una estancia semifinal, que el equipo nunca había llegado. Tanto el equipo como yo, a mi persona, también nunca había jugado esta competición. Es mi primera vez y estoy en la semifinal. Es un hecho muy grande para mí, pero no quiero me quedar acá. Quiero ser campeón y por eso estoy acá. Por eso estamos donde estamos. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha humildad. Estamos aquí para eso, para lograr los objetivos del equipo y lo personal también, que he llegado más alto posible. Y quiero puntualizar que es un sueño del vestuario también, porque Romario ya no es un chico de 18 años. Ya tiene cierta edad. Todos los días nos transmite una energía y hay una felicidad increíble. No hay nadie en este vestuario que no quiera que Romario antes o después se retire sin tener en sus vitrinas el haber participado y haber formado parte de un equipo campeón de la CONCACAF. Y por gente como él, y por toda la panza verde, y por toda la afición que tenemos, y por todo el país, el día de mañana vamos a dar el 200% para lograr nuestro objetivo. Profe Roma, buenos días. Buenos días. Profe, por ahí está esa frase de triada donde siempre dicen, no se tiene nada que perder, entonces ustedes prácticamente mañana van a salir a dar el todo por el todo, ¿verdad? Y Roma, sos de los jugadores más regulares en Antigua, por ahí vemos en tus redes que sos de los más queridos también, lo que decía el profe, agregando a eso, ¿verdad? Que nos contés, desde allá, ¿cómo visualizas el partido para mañana? Buenos días, no tenemos nada que perder, bueno, es el que tenga, yo siempre digo que en la vida hay dos tipos de personas, ¿no? Las que tienen mentalidad de escasez, y podrían decir, bueno, Antigua, están semifinales, es suficiente. Y los que tienen mentalidad de abundancia, al que tienes aquí delante siempre tiene mentalidad de abundancia, siempre quiere más, queremos ser campeones, esto ya lo hemos dicho el primer día, no es nada nuevo, en el vestuario lo hemos dicho, me hizo gracia el otro día que teníamos un asado y uno de nuestros dirigentes que asiste y que participa en la parte final de los partidos de CONCACAF, el día que empatamos 0-0 contra el equipo de El Salvador, contra el Águila, y yo venía a unos jugadores y les dije, señores, podemos ser campeones, vamos a ser campeones, me decía el otro día en el asado, de aquellas no me lo creía, pero hoy sí me lo creo, sí me creo que podemos ser campeones, entonces tenemos mucho que ganar, a mí no me gusta nunca utilizar la palabra perder, no está en mi diccionario, no está en mi vocabulario, mañana tenemos muchísimo que ganar, ni más ni menos que entre el día 22 y 30 llevar a este equipo a la primera final de la historia de la CONCACAF, entonces eso es lo que queremos ganar, con eso es con lo que queremos que nuestro público vibre, nuestros jugadores, nuestros aficionados, nuestros empleados, los dirigentes, toda Guatemala queremos que vibre, con que un equipo de provincia, en este caso Antigua GCC, que además es un equipo que une a todo el país, porque cuando comunicaciones o municipal llegan a estas instancias, el país está dividido, porque unos son cremas y otros son rojos, no pasa lo mismo cuando juega un equipo de provincia, como puede ser el nuestro, y está en estas instancias, entonces tenemos muchísimo que ganar mañana, primero la autoestima nuestra es decir, somos capaces de eliminar al actual campeón, con todo el cariño y respeto al mundo y somos capaces de plantarnos en una final y una vez en ella, pues vamos a intentar ser campeones, lo que llevamos diciendo mucho tiempo, con humildad, pero también con confianza. Como usted había mencionado, soy uno de los que tengo más tiempo acá en el equipo, y primeramente gracias a la afición por tomarme en cuenta, por el aprecio de siempre, no solo a mí, como a todos los jugadores, al cuerpo técnico, a todo el equipo, siempre nos ha apoyado bastante, y recalcar un poco lo que usted dice, que muchas personas dicen que Antigua no tiene nada que perder, el profe junto con su cuerpo técnico, desde la pretemporada, creía y creía en nosotros y siempre nos ha mentalizado que vamos a ser campeones, que estamos para ser campeones, desde el primer día de la pretemporada, entonces eso también, nosotros, de parte de nosotros, no estamos solo para competir, sino entrando en esa competición para hacer historia, para ser campeones, no es para ver lo que pasa, y no es para que no tengamos que perder, tenemos para ganar, y ese es el pensamiento de nosotros, que queremos ganar y estamos siempre buscando eso.